hola chicos cómo están espero que muy bien hoy traemos partida con la fioja digo fiora y como no fiora en la jungla simplemente no es que me llevara la atención a quieren invadir bueno pues los digo recibiendo que me subo investida doble impacto la matan nice no hice nada pero vamos a robarnos esto de aquí ya que estamos de paso básico y nos están rodeando yo entro a pelear way se me va así se fue bueno hago lo solito y ya y esto para mí ahora sabes que podemos ir a bote no me parece mala idea vamos para allá un momento tengo un yazo a de carry me tragué eso y soy malerdo y secularán al yazo y esto salió horrible saben fue pésima idea igual me sorprende que hayan llegado a nivel 2 antes y bueno no me preocupa mucho bueno si debería de preocuparme tengo un yazo a de carry tengo un yazo y un timo top ok la composición de nuestro equipo es una poronga digo soy una fiera jungla no no pueden esperar mucho por mi parte simplemente la traje porque quiero ver la skin que la tengo ahí desde hace un chinga de tiempo y nunca lo ocupe ah pero ya recordé porque no lo había ocupado no lo ocupe porque no tenía la campeona no tenía fiera comprada y es curioso que no te den al campeón con toda la skin por lo menos en computadora cuando ganas la prestigiosa te regalan la skin y el campeón pero aquí no pincelos tacaños del wild uy se robaron mi azulito bueno nada no importa tanto ah nice que agradable sujeto me dejó el escarabajo esperen ya me confundí quien era la de carry el yazo o el yone bueno un guard por acá y me puedo robar esto de a gratis una nalgadita por aquí no me vas a estudiar a una camille no no bueno me voy igual es como que no me van a ganar en movilidad siendo fioga yo los voy a ganar aquí eh me tengo que extenuar matalo timo ayúdame con la camille canchito mare ok se murió bueno adiósito fue un placer timo adiósito y no me puedo hacer el red porque es muy probable que venga la camille por mí la camille o la cata así que simplemente para base y listo de primer objeto vamos a ir sacando ese resanador de vino porque saben que ese objeto me encanta y además nos va a venir bien contra el sayon y la fioga la fioga soy yo que wey y contra la camille a ver esto si la segunda habilidad sirve medio bajo un gliar digo es el counter pero aplica daño en área así que lo voy a ocupar cada que pueda nos quedamos el smite rojo porque es como que el más útil de los dos y más contra este equipo y bueno ya empezamos a jugar decentemente voy por acá porque acaba de ver el sayon aquí arriba a lo mejor quiere ganar el jazz o tal vez no esto no por aquí no ok igual no tengo mucho que hacer todas las líneas están medio pushadas pero le pego a se pego se pego pinche y cata básico a pinche y vieja lo que salta bueno le sacamos el ignite me sirve hoy se van a colar a la boda iba el sayon a todo a todo gas se salvan hoy sí por nada para allá hoy ok el lleno se lo colarán que triste pues está creada que el sayon voy para allá creo que hoy tengo el salto weón rápido la q listo se muere nos curamos aquí le hago parry el ulti viene toda la masturbanda no están todos aquí que triste igual me metieron en extenuar que asco pinche y samira con extenuar y él ya se me dejó vendido se escapa tan siquiera a ver vengo de una al drake porque va a empezar la pelea tengo ulti en 9 voy por allá pues creo que esto es para nosotros y si listo mío hasta eso la de 100 de fiores está bonita le ponen más trabajo a las esquinas de acá a las de pc hijos de su pinche madre hoy no way el lag mi peor enemigo ha vuelto 999 de bs dios a matenme estúpido infiérnito ok creo que ahora sí ya me dio se arregló el lag espero y voy sacando espada del rey que ocupó más velo nos ha arreglado un pico es que wey está intermitente o sea como pasa de 50 a 999 ya ya no sé si es mi internet wey o el wild rift si sus usuarios son tan cacas la verdad porque si me ha pasado que luego juego wild rift con no sé 150 200 dms pero en computador estoy jugando con 50 dms siempre no sé si los servidores de wild estén tan mal o es mi internet caca que igual es una opción está variando mucho wey no tiene sentido lo que está variando bueno si me dejas hablar pichicata ven para acá te voy a matar con chetomare por interrumpirme tanto y te rompo la cara con todo y la que sí sí todo la guía de lo que quieras pero aún así te puedo partir el cráneo me curo tantito y aquí aguantamos a la camila que por lo que estoy viendo para botas y que hay que seguirla y tú quieres pelea pinche y vieja se me fue este peleo de peleo con chetomare ya no tengo la así como le rompemos la otra marquita y que le rompemos la otra marquita ya te quieres morir gracias y me tiró que night supongo que para asustarme no tengo es más que me lo llevo o no me lo llevé güey bueno le parra le hago padre al ulti y se envió transferencia de bufo completada no me morí güey a efe igual mala mía todo por quererle dejar el bufo y él me lo quería dejar a mí ni uno ni otro digo es lo menos que hay en serio eso iba para mí o para quien no sólo que era para ellos me pegó de lleno pero sí que decía así que el team está dominando bastante top tan siquiera está haciendo una buena chamba digo es una poronga para las peleas de equipo pero pues se coló a la camila y es lo que importa rogelio y en 19 ya sale traic así que hay que estar atento para allá y yo ni que no quiere que te cuelé la cata la mierda lo es lo hizo caca güey lo hizo cagar al yone dime que te mato ya muérete pinche vieja déjate morir así me estuneo en el lux no bueno yo les peleo polilux con che tu madre no es tan valiente de verdad morida no viene la camila y me morí hay igual el sion me tiró ulti de una si no me volteaba era muy probable que me hubiera salvado pero el yasuo llega a rematar y listo exterminio bueno casi faltó uno pero al otro no importa ahora tengo mis botas de resistencia mágica porque quiero evitar el cese de la lux la cata es tu daño mágico y un poquito del stand del sion bueno del sion no de la camila con la con el lanzamiento porque el stone de sion no te lo puedes quitar y tampoco reducir el tiempo que dura porque como tal no es un stone bueno si es un stone pero es un levantamiento los levantamientos no se pueden acortar y esto es mío pero sí por si no lo sabían o son nuevos jugando league of legends cuando te levantan así tipo malfa y rakan o en este caso está yo no importa que tengas mercuriales o un chingo de tenacidad va a durar lo mismo hijo de su pinche madre me quito el sapo pero si va a durar siempre lo mismo porque cuenta como levantamiento un dato inútil más por si un hechizo muy hei la verdad es como para asegurar peleas y técnicamente todo es un hechizo muy roto o sabes que creo que puedo seguir empujando están dos muertos y los demás por los vistas están ocupados así que si hay que empujar esto no creo que me dé tiempo de tirar pero por lo menos sí para ser molesto o bueno ojito que la torre no tiene casi vida básico básico y adiós hito hay el güey choco jajaja y bueno ya tengo danza la muerte y no sé es que me voy a armar el repulsor porque con el repulsor podemos cancelar a la catalasa mira y al zion es un item muy bueno la verdad cuando no tienes un cc al en tus habilidades este item me arregla mucho eso pinchicata te matamos aquí conchetumare y se murió déjame adivinar la luz está escribiendo en este momento hay la mataron güey les apuesto que se tiltió por eso y estaba escribiendo güey es un súper clásico de los jugadores malardos a ver bueno estoy esperando el flameo güey estoy esperando el flameo sé que no me puedo equivocar esto gracias señora lo sabía jajaja y güey igual ahí se parte de la chamba o sea igual le tiré mi extenuar report jota que tu mamá hijo de tu pinche madre a esta gente güey y güey es el soporte qué le pasa no sé ni por qué gastó el flash la luz está loca digo luego por ese tipo de decisiones tan pequeñas pero son muy tontas que terminan afectando a la el pinches hay un loco pero el que estaba así terminan afectando el el rumbo de la partida porque ahora la luz no tiene flash digo en esta partida no creo que pueda ser nada malo porque todos son unos malardos de lo peor y yo no soy la excepción se muere hay más toniado pero sí o sea no no va a pasar nada porque no tenga flash pero en una partida en la que todos están jugando en serio con sus mains lo que sea alto el o güey y estar flash hacia los tontos es un gran error simplemente déjame a mí la kill güey yo tengo cómo desplazarme alcanzarla y matarla no es necesario en tirarle ignite o flash pero tiene que extenuar para que no se fuera pero bueno la luz está tildeada todavía y se está haciendo mi jungla nada güey igual no le voy a decir nada porque ese tipo de actitud es obvio que es un niño pequeño quiero pensar que es un niño pequeño porque es un pinche y vato adulto güey que triste pero estoy seguro que es un niño pequeño así que no le voy a tomar importancia igual es normal o sea si de por cien league of legends de pc es normal encontrar niños pequeños jugando y que se utilitan por todo es lo mismo aquí en wild incluso como a la enésima potencia porque wild reef es una es una manera más fácil de acercarse a league of legends es un modo más sencillo en lo que cabe y el tema ya está flameando al yazo no sé por qué güey si tecnicamente esta partida sólo estoy jugando con el yazo eres mierda lo están peleando güey re flamers qué les pasa sí a mi punto de vista el yazo es el que más está haciendo y el johnny igual lo flamea pichy vato no está haciendo nada bueno sí sí volte ya adiósita lux no sé qué es para ver la lux la verdad pero bueno en estos momentos estamos jugando con uno menos porque la lux no creo que quiera tener habilidades ni nada por el estilo me importa la verdad no esta partida la puedo ganar incluso solo en quejoso de mierda qué le pasa a esta gente por qué por qué se tiltean por tan poco güey es que literal vamos ganando por qué te tilteas da igual si tiene las kills güey el punto es ganar aunque bueno igual le sorprendería la cantidad de partidas que he perdido por gente como esa y el yore no está ayudando a ser varón está escribiendo porque son jugadores muy listos que escriben más de lo que pueden jugar llevo esto y me voy por más listo tenemos guantelete y ahora que me armo es un ángel guardián para asegurar sí voy por el drake no creo que nadie me quiera ayudar güey porque pues jugadores especiales de league of legends pero pues yo quiero ese drake ese drake y josh ¿a qué? vamos marcando que vamos para el drake y sorpresa si me van a ayudar ok no les importa un pico hijos de su pinche madre qué bonitos son los jugadores de league of legends ¿verdad? igual es que eso no sé qué es arriba y listo mío qué cagado el único que me ayudó fue el timo güey el Johnny y el Aluc se quedaron mirando güey bichos niños digo es divertido hasta cierto punto les duele en el ego no sé igual supongo que no sé o sea de ser Juanito 24 y Carlitos máximo estancados en plata 4 en Wild Rift o sea lo peor de todo porque no creo que pasen de ese elo y se ganó por los super minions vivan los güeyneons y bueno eso fue todo por el video de hoy espero hayan disfrutado la partida y hasta luego chau 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 Gracias por ver el video.